¿Qué es la formación continua en servicio y gratuita? Todos los docentes de las escuelas se reúnen para trabajar, abordar, analizar, perfeccionarse en temas que les son de interés para la escuela y para las políticas educativas de la provincia. En esta jornada en especial se va a completar lo que ha sido el recorrido de autoevaluación pensando en cómo evaluamos, con qué criterios, quienes toman las decisiones de evaluación. Esto en el marco de articulación con lo que es el operativo Aprender. Además también en estas jornadas se van a continuar trabajando secuencias didácticas pensando en qué escribimos, para qué escribimos en la escuela, cómo se corrigen esas escrituras y todo lo referido a la resolución de situaciones problemáticas. Estos son temas que se vienen trabajando ya desde las jornadas anteriores y en esta cuarta se va a hacer un cierre a nivel de conclusiones, acuerdos pedagógicos para ver cómo promocionan este año los estudiantes y cómo se continúa el año que viene con mejores prácticas referidas a esto. Además también se está analizando la posibilidad de que en la próxima jornada, en la quinta, se incluya el inicio del análisis del documento curricular para primaria que fue presentado la semana pasada y ese diseño curricular comience a circular en el debate con las escuelas primarias específicamente. Así también como que secundaria pueda analizar la organización de sus espacios curriculares y los formatos de trabajo que se vienen realizando. Cabe destacar que esto es una apuesta del gobierno de la provincia por lo que es sostener los espacios de formación continua, gratuita y en servicio para todos los docentes misioneros, conquista de trabajo que se viene dando desde el año 2014. Este último tiempo estamos haciendo ya la entrega y se está finalizando con la entrega y presentación en junta de lo que ha sido la certificación, de lo que se conocía como componente 1, que han sido las jornadas comprendidas en el periodo 2014-2017. ¡Gracias!